Ahora voy a hacer una tortilla Tortilla de patatas con cebolla Lo normal Ahora tengo puesta la cebolla Y le voy a añadir a las patatas Pero de mientras corto las patatas Que ya las tengo peladas Voy a ponerle Siempre lo pongo en sofreír Es manía Mientras que se vayan haciendo Y ahora iré metiendo las patatas Ahora como veis Ya tengo puestas las patatas Cancelo el menú Tapo la olla Lo he dejado sofriendo un poquitito Para que coja temperatura Y ahora lo voy a hacer Lo puedes hacer en guiso Pero hay que subirle el tiempo seguro ¿Vale? Ajuste el tiempo de cocción Por lo menos unos 8 minutos El proceso de cocción comienza Y lo último que tocaremos será 120 grados 130 130 grados ¿Vale? La válvula Como la tenía del pan Pues ahora la tengo que dejar cerrada Del pan sí Porque el pan En horno Bueno En el menú de pan Le tienes que dejar la válvula abierta ¿Vale? Entonces Ahora la cierro Porque sí que quiero que coja presión Es simplemente jugar Cuando quieres que coja presión La cierras Cuando no quieres que te coja presión Pues la abres Y ya está En horno es verdad que no coge presión Pero depende cómo Si detecta que hay un poco Por ejemplo Estás haciendo pimientos O detecta que hay una humedad Pues sí que cogerá algo de presión Entonces por eso la dejamos abierta En los bizcochos En los panes En los Sobre todo en los pimientos ¿Vale? Los pimientos son el que más Pero como ahora no es el caso Pues lo vamos a dejar Que coja presión ¿Vale? Así la tortilla también es mucho más light También Si vemos que en guiso No nos cuadra mucho la historia Podemos Poner en En lo que es presión Cocina la presión Ajuste El tiempo de cocción 8 minutos Por lo menos El proceso de cocción comienza Y temperatura 130 También es viable este menú Bueno ahora ya ha terminado Y bueno pues eso Las patatas ya están cocidas Y ahora voy a meter He puesto 6 huevos Bueno lo pongo en una coctelera Y voy a mirar a ver si con 6 es suficiente Porque depende la cantidad de patatas En este caso como son 3 bien grandes Pues eso Voy a poner esto Bueno Ahora lo voy a poner En modo En modo Postre Y lo voy a poner Pues mira Entre 6 y 7 minutos Porque a mi Muy hecha no me gusta A 120 está bien Y como a la vez Voy a poner el cabezal Se va a hacer en un momento Os recuerdo que el cabezal Más de 10 minutos Junto con la olla No Ahora ya ha terminado Todo el proceso Yo el cabezal Cuando termina Enseguida lo saco No lo dejo ahí No lo dejo ahí Unos minutos Lo dejo encima de una rejilla Que tengáis Para que no lo toque directamente Entonces No lo he dorado mucho Mucho Lo he dorado un poquito Y es suficiente Para sacarla de varias maneras Una es poner un plato Le voy a explicar esta Hoy Otro día A lo mejor hago otra ¿Vale? Y esta va a ser La que voy a hacer Pongo un plato de postre dentro Voy a retirar todo esto No sé si se podrá observar Porque claro Lo voy a intentar hacer Y no sé lo que se va a ver ¿Vale? Cogemos La comenta La sacamos Intento que se vea No sé si se ve mucho ¿Ves? Ah sí Se ha quedado un poquito Bueno Esto del hueco Es porque no lo he repartido bien yo A veces se me queda Vamos La tortilla perfecta Aún no la he conseguido nunca Se me resiste No soy muy Ni en sartén Ni en nada Vamos Que no es lo mismo Pero bueno Esta salió bastante bien Lo del hueco ese Es porque no he repartido bien yo Tenía que haberlo repartido mejor Pero bueno Tenéis una señora tortilla Recién salida Acordaos siempre de la olla Poner otra cubeta Que yo siempre lo digo Porque a veces se nos escapa Y imagínate que te puedes a cocinar ahora Otra cosa Y la tienes liada Como más cubeta Entonces Es bueno tener más cubetas Yo ahora voy a poner esta A ver si se me ocurre hacer algo más Bueno pues aquí lo veis Y ya veis que tenemos aquí la tortilla Vamos a hacer un primer plano de la tortilla Bien Perfecta Y ya veis que tenemos aquí el primer plano de la tortilla